Hoy jueves el Señor quiere que nosotros tengamos una confianza absoluta en Dios y que nosotros en nuestro camino de fe busquemos, llamemos y pidamos a quien corresponde. Dios es un Padre bueno y es un Padre generoso y si nosotros le pedimos con alegría y le pedimos con fe y le pedimos confiadamente, Él nos va a conceder todo lo que necesitamos y todo lo que nos va a servir a nosotros para servirle a los demás también. Que el Señor hoy jueves nos permita a nosotros siempre la confianza absoluta en su bondad, en su misericordia y en su providencia.